Es la hora que tengo, está manchado por todas las veces Que me has entregado tu vida, tu vida con tanta pasión Pensando que todo era un modo, la vida me cambió cuando yo permitía Dejarte entrar en mi vida, finalmente te descubrí Eres todo lo que yo buscaba, eres todo lo que yo pedía Que si no te hubiera conocido, no sabría lo que fuera de mí Gracias destino, por ponerla a mi lado Era lo que estaba buscando, mi verdadero amor lo he encontrado Gracias destino, por ponerla en mi camino En sus brazos me siento feliz Ahora ella es mi razón de vivir Y sigue siendo la potencia, oiga, de la música norteña Gracias destino, por ponerla a mi lado Era lo que yo estaba buscando, mi verdadero amor lo he encontrado Gracias destino, por ponerla en mi camino En sus brazos me siento feliz Ahora ella es mi razón de vivir Música Música